Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un sábado más a Encuentros, el programa de la Iglesia Diocesana de Valencia que le acerca todas las noticias de nuestra diócesis. ¿Qué tal, Mariluz? Buenos días, María José, una semana más estamos aquí. Aquí les tenemos y les invitamos hoy a que sigan nuestro programa. Vamos a ponernos en la piel de la Iglesia perseguida y de los cristianos que son también perseguidos y necesitados y que muchos de ellos mueren por su fe. Para ello hemos invitado al delegado en la zona de Levante, Álvaro Pérez Araujo, que es el delegado en Levante, como le digo, de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es la encargada de ayudar en la evangelización para las comunidades más necesitadas, discriminadas y perseguidas. Pero tenemos más. Tenemos más, María José, tenemos el balance del jubileo del año del Cáliz de la Misericordia, que será este domingo. Precisamente de este jubileo, una de las últimas grandes peregrinaciones fue la de los jóvenes, en la que el Cardenal les animó a todos los asistentes a no tener miedo de abrir de par en par el corazón a Jesucristo. Los jóvenes se reunieron previamente en las iglesias de San Lorenzo y San Juan de la Cruz y después de la misa en la SEO participaron en una cena de hermandad y un concierto en la Facultad de Teología de Valencia. Y tampoco nos vamos de la Facultad de Teología, porque allí se ha celebrado esta semana el Simposium de Teología Histórica, que se abrió con la llamada del Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares a priorizar la fe en la Eucaristía. Durante tres días, expertos nacionales e internacionales han analizado el lema del Simposium, el Cáliz de la Misericordia. Luego les damos más detalles de este acto que forma parte de la clausura del Año Santo de la Misericordia. Y le recordamos, como siempre estamos en redes sociales, nos pueden hacer comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter con el hashtag EncuentrosTVM y también en nuestra página de Facebook. Si les parece, comenzamos ya. Bueno, pues como avanzamos antes, mañana se clausura el Año del Cáliz de la Misericordia. Será con una misa en la Catedral a las seis y media, presidida por el Cardenal. Además, también se celebra la fiesta anual del Santo Cáliz, que tradicionalmente se celebra el último jueves de octubre, pero que se ha trasladado este año para coincidir con la clausura del jubileo. Han sido un año muy intenso, con muchas celebraciones y más de 50.000 personas que han peregrinado. Vamos a ver un balance de este año. El Año Eucarístico de Santo Cáliz de la Misericordia finaliza este mes de noviembre, tras un año intenso en la diócesis de Valencia. Fue el 8 de diciembre del año pasado, en la Basílica de San Pedro, cuando el Papa Francisco llevaba a cabo la apertura de la Puerta Santa, con la que iniciaba el jubileo extraordinario de la Misericordia. Con este gesto, invitaba a poner durante todo el año la Misericordia en el centro de la vida de la Iglesia. El Santo Padre ese mismo día recordaba que este año extraordinario es un don de gracia, don de descubrir la profundidad del Padre que acoja a todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. Días después, el 13 de diciembre, el mismo gesto se repetía en las catedrales de todas las diócesis del mundo. El arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, abría la Puerta de los Hierros de una catedral abarrotada de fieles. Con la celebración de esta Eucaristía, se inauguraba en la diócesis de Valencia el jubileo de la Misericordia, al que se le unía la celebración en la diócesis también del año eucarístico del Santo Cáliz. A partir de esta celebración, la catedral de Valencia, y concretamente la capilla donde se venera el Santo Cáliz, se convertía en el epicentro del año jubilar. Hasta ella han peregrinado 50.000 personas. Lo han hecho a través de un itinerario en el que han podido conocer la historia de esta reliquia y donde han podido ahondar en lo que la Iglesia pide para el Año de la Misericordia. A las peregrinaciones particulares y las organizadas por las diferentes parroquias y realidades eclesiales, hay que unir los grandes jubileos. A la catedral han llegado los niños, las familias, los mayores, los enfermos, los profesores, los catequistas, los voluntarios de Cáritas y los jóvenes. También han peregrinado más de 9.000 escolares junto a sus colegios. De hecho, llegaban al aseo tras preparar en las clases de religión los materiales sobre el Santo Cáliz y el Año Santo. A la capilla de Santo Cáliz también han llegado grupos de peregrinos de diferentes países como Francia, Italia, Alemania, Japón, México y Estados Unidos. Sin olvidar los más de 1.300 ucranianos católicos que ganaron el jubileo en una misa que se celebró en rito bizantino y en lengua ucraniana. También se ha vivido un año de gracia en los otros nueve templos jubilares de las diócesis, donde también se han realizado peregrinaciones. Se trata de la Basílica de la Virgen, las Parroquias San Nicolás y la Resurrección de Valencia, el Santuario Virgen del Castillo de Cullera, las Colegiatas de Gandía y Jativa, el Monasterio de Los Ángeles del Puch, la Basílica San Jaime de Algemesí y el Santuario de la Virgen de Agres, que fue templo jubilar durante el mes de septiembre. El arzobispo de Valencia, en una de sus cartas semanales, destaca que al acabar el año jubilar, los frutos deben permanecer y concretamente el fruto de la misericordia en nosotros. El cardenal también indica que a lo largo del año se ha tratado de promover en la diócesis una respuesta de conversión y renovación. El Papa Francisco, con la celebración de este año, también ha querido que se intensifiquen las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. En este sentido, en la diócesis de Valencia se han querido llevar a cabo diferentes obras que permanezcan como fruto del año jubilar. Es el caso de la puesta en marcha de pisos para acoger a refugiados, así como la apertura de la Casa Hogar Antonia María de la Misericordia, habilitada para la reinserción social de mujeres que obtengan el tercer grado. Un año que también ha estado presente en las parroquias de la diócesis, donde se han llevado a cabo iniciativas de diferente tipo, con el anhelo de poner la misericordia en el centro de la vida cristiana. Con motivo de la clausura del año jubilar del Santo Cali de la Misericordia, se ha celebrado un simposium histórico de teología histórica, que ha sido inaugurado por el Cardenal Cañizares, y en el que se han tratado con especialistas nacionales e internacionales, se ha reflexionado sobre el tema de la redención que nuestro mundo necesita a través del Cali de la Misericordia. Organizado por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, se ha ahondado en la dimensión teológica de la Reliquia de la Santa Cena, que se venera en la Catedral, a través de cinco conferencias y 35 comunicaciones. El simposium, que fue inaugurado por don Antonio, al mismo tiempo también acudieron los obispos auxiliares, don Esteban Escudero y don Arturo Ross. En su intervención, don Antonio invitó a seguir abriendo caminos al centro de nuestra fe, la Eucaristía, y expresó el compromiso de la diócesis de Valencia para seguir con esta apertura en el futuro, coincidiendo con el año del Santo Cali de la Misericordia, que concluye mañana domingo. La conferencia inaugural fue impartida por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Ricardo Blázquez, que cimentó su ponencia sobre la idea de que la sangre de Cristo es sangre de misericordia, y recordó que la paz en nuestra sociedad solo es posible si cada uno matamos en nuestro interior la hostilidad y la enemistad. Entre las comunicaciones, los estudios han girado en torno a temas como el culto eucarístico, la simbología bíblica del Santo Cali, o la nueva interpretación doble en árabe y en hebreo especular de la inscripción del Santo Cali de Valencia, entre otros muchos. Y como les decíamos al principio, queremos ponernos en la piel de los cristianos perseguidos y a través también de la Iglesia Necesitada. Para ello hemos invitado a Álvaro Pérez Araujo, él es el delegado de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se encarga de evangelizar y de estar al lado de estas comunidades necesitadas. ¿Sustituyes desde hace unos meses en el cargo a Dominic Kustra? Exactamente. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos, Mariluz y María José. Gracias por invitar a la Fundación a compartir con vosotros un rato. Y sí, efectivamente, sustituyo a Dominic. Dominic Kustra realizó una labor durante casi ocho años en Valencia. Ha puesto el listón muy alto, pero me gustaría estar a la altura, no solamente de lo que él ha dejado, sino también a la altura de lo que hay detrás de la Fundación, que es efectivamente una Iglesia Necesitada, una Iglesia que sufre persecución y ese es mi objetivo, traer, hacer llegar a Valencia estas realidades. En Valencia ahora tenéis siempre un montón de acciones que estáis realizando, pero aparte, este próximo viernes, el día 18, habéis organizado una vigilia de oración. Cuéntanos un poco más qué es esta vigilia, pero cuéntanos también un poco luego lo que hacéis en la Fundación Pontificia. Fenomenal. Pues sí, invito, por supuesto, a toda Valencia a acudir a la vigilia de adoración y de oración que el próximo viernes, 18 de noviembre, a las ocho de la tarde, en la Iglesia de San Lorenzo y presidida la vigilia por Monseñor Don Arturo Ross, pues vamos a tener un momento de verdadera oración por aquellos cristianos que sufren persecución. Pero no solamente la oración dirigida a ellos, dirigida a su sufrimiento, sino también una oración por nosotros mismos. De alguna manera, nuestra religión no se entiende sin el sufrimiento, ¿verdad? Pues bien, queremos traer ese mismo día, durante la vigilia de oración, pues el sufrimiento de tantos que por querer vivir su fe libremente, están sufriendo persecución, muerte y desolación. Pues queremos que esa oración también sea por nosotros, para vivir nuestra fe de una manera más firme, es decir, más preguntarnos a nosotros mismos incluso, dónde cimentamos nuestra propia fe, dónde la tenemos apoyada. Pues bien, creo que el testimonio de tantos cristianos que están siendo perseguidos ahora mismo pueden ayudarnos a consolidar nuestra fe. Y entre las ramas de acción de la ayuda a la Iglesia necesitada está, por un lado, a los cristianos perseguidos y también la ayuda a la Iglesia necesitada. Uno de esos casos es también el caso de Sudán del Sur, un país muy joven que hace solo cinco años que ha conseguido ser país como tal, pero que la paz todavía no está entre sus territorios. Exactamente. De hecho, Sudán del Sur es ahora mismo el país más joven de todo el mundo, de reciente creación. Hace escasos cinco años se ha constituido como país. Efectivamente es un buen ejemplo de dónde la Iglesia está sufriendo, no tanto persecución, donde está sufriendo verdadera necesidad. Fijaros, a partir de la escisión con Sudán del Norte, el nuevo país está sufriendo ahora mismo luchas tribales, luchas de etnias. Esto está provocando miles de muertos, además de casi dos millones y medio de desplazados. Nos imaginamos en una población de dos millones y medio de ciudadanos que se desplazan, huyen de aquellas zonas de conflicto. Pues bien, los obispos del lugar, los obispos de Sudán, han acudido a ayuda a la Iglesia necesitada para pedirnos ayuda, para decir, necesitamos ayuda no solamente económica, sino necesitamos también que recéis por nosotros. ¿Y cómo se está materializando esa ayuda? Pues os doy dos ejemplos concretos. Concretamente, una de las ayudas que estamos prestando en Sudán es para lo que es la formación de aquellos seminaristas que en el futuro van a ser sacerdotes y que de alguna manera lo que están buscando es llevar la paz, sembrar la paz, precisamente lo que ahora no hay en Sudán. Y luego, por otro lado, estamos también financiando la construcción de escuelas que sirvan para que aquellos niños víctimas de la propia guerra tribales puedan recibir, digamos, puedan seguir formándose, seguir viviendo en un contexto de paz. Y esos jóvenes van a ser los que van a construir la sociedad del futuro, con lo cual, sembremos por ahí, ¿no? Con lo cual, esa es la ayuda que ahora mismo ayuda a la Iglesia necesitada a estar prestando en Sudán. Y luego, además de esta ayuda a la Iglesia necesitada, está la Iglesia perseguida, los cristianos perseguidos. Por ejemplo, Siria. Siria, una de las iglesias de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, y Alepo, una ciudad que se está desangrando cinco años de conflicto y, vamos, las familias están sufriendo todo tipo de horrores. ¿Cómo lo están viviendo las familias, la población de allí, de Siria? La efectividad de Siria lleva cinco años de conflicto interno, cinco años donde se está dando, y hay que llamarlo así, hay que llamarlo un verdadero genocidio contra aquellas minorías que no son de mayoría suní, sino estamos hablando de musulmanes chiítas, yasidíes, cristianos, es decir, toda aquella minoría religiosa que no es de mayoría musulmana suní, está sufriendo las consecuencias de un verdadero genocidio. Y si atendemos a la definición de genocidio, genicidio no es ni más ni menos que aquella acción sistemática y con un objetivo claro, que es la eliminación, digamos, de todo un colectivo, de todo un grupo, en este caso minoritario, ¿no? Pues bien, hemos conseguido, o sea, ha conseguido que en instituciones supranacionales, como en este caso el Parlamento Europeo o también la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en este mismo año ambas instituciones han calificado oficialmente de genocidio lo que está sucediendo en Siria y en Irak contra estas minorías cristianas, yasidíes, etcétera, ¿no? Con lo cual es un gran avance, y ahí es donde ayuda a la Iglesia de la Universidad también interviene, en informar, en ser voz y dar a conocer lo que está ocurriendo, porque verdaderamente que duda cae, no todos los medios de comunicación se hacen eco de esta realidad, no todos, con lo cual nosotros tenemos esa responsabilidad por parte de la Fundación, ¿no?, de hacer llegar esta realidad. ¿Cómo viven las familias? ¿Cómo viven las familias cristianas, las familias que están viviendo en estos territorios en los que son perseguidos? ¿En Siria, en Alepo, en Mosul, en Irak? Pues yo voy a tirar de verdad, de aquellas personas que están viviendo allí que nos están contando estos horrores. Concretamente, hay una religiosa del Instituto del Verbo Encarnado que está dirigiendo en Alepo, precisamente, una residencia universitaria para chicas, y ella nos contaba, pues, algo tremendo, y decía que los jóvenes de la parroquia donde a la que ella va, decían abiertamente que ellos no tenían miedo al Daesh, al Estado Islámico que estaba ocupando distintas posiciones de Alepo. Decían, no tenemos miedo, que si quieren venir a por nosotros, que vengan, que si nos quieren cortar la cabeza, que nos la corten, porque yo soy de Cristo, entonces no me voy a convertir en una religión que sea la mía. Así es como viven su fe los jóvenes en Alepo. Por otro lado, fijaros, en Alepo la situación, digamos, de corriente eléctrica es muy poca al día, es decir, hay poca corriente eléctrica al día, con lo cual tienes que estudiar, vivir, cocinar, con el poco tiempo que te queda al día. Y en ese contexto se hace vida. Hay madres que por la mañana se despiden de sus hijos sin saber si los van a volver a ver, porque puede caer una bomba, puede explotar un coche, puede explotar... Y eso hace que se despidan las madres. Y algo que ya me parece tremendamente terrorífico es, en Alepo se han dado casos en los que una madre ha presenciado el descuartizamiento de miembros de su familia como elemento, digamos, para crear el pánico, para crear el caos. ¿Os imagináis vivir en esa situación por el simple hecho de ser cristiano? Ese estrés, el no saber vivir. El no saber vivir. Pero claro, para mí esto tiene todo un matiz, tiene otra cara de la moneda. Estas personas viven su fe de tal manera que es lo que les sostiene precisamente para soportar. Porque si no, no se entiende cómo una madre sigue viviendo después de haber visto cómo a sus dos hijos los han enterrado vivos por el hecho de ser cristianos. El que una madre siga viviendo de esta manera, bueno, hay algo, ¿no? ¿Qué es lo que les sostiene? Verdaderamente su fe. Y esa fe es lo que para nosotros, cristianos de occidente, creo que debe ser un buen ejemplo. ¿Y cuánto podrá tardar, a grosso modo, Irak, en poder que las familias cristianas hagan una vida normal? Eso es una buena pregunta, María José. La verdad es que, digamos, la coalición internacional está ocupando posiciones en Siria y en Irak, concretamente. Se están recuperando, se ha recuperado o está a punto de recuperarse la ciudad de Mosul, que es la segunda ciudad más grande de Irak, ¿no? Y de mayoría cristiana, con lo cual es una gran victoria para los cristianos, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer, todavía hay que seguir rezando y todavía hay que seguir ayudando, porque la batalla de alguna manera no está ganada. Pero qué duda cabe que hay síntomas desde el punto de vista político, desde el punto de vista, digamos, bélico, que hace pensar que pronto las principales posiciones del Estado Islámico en Irak y en Siria van a volver a manos de sus verdaderos dueños, que es el pueblo de Irak, el pueblo sirio, cristiano o musulmán. Libre. Pero libre, para vivir su fe, como quieran. Y otro doloroso caso también que nos encoge el corazón es el de Asia Bibi, una cristiana condenada a muerte en Pakistán porque bebió agua de un pozo que era para el consumo de los musulmanes y porque defendió su fe ante un grupo de mujeres también musulmanas y la acusaron de blasfemar contra el islam. ¿Qué hacéis en este caso en concreto y en otros similares que se puedan dar? El caso de Asia Bibi, desde luego, está suponiendo, bajo mi punto de vista, un ejemplo. Un ejemplo de cómo la valentía de una mujer ha puesto en jaque, de alguna manera, a su propio país y ha puesto en jaque y ha puesto el foco de atención en la falta de libertad religiosa de un país como es Pakistán. El caso de Asia Bibi es la punta del iceberg. Otro ejemplo potente fue en la Pascua de Resurrección, en la ORE, que hubo un atentado. Murieron aproximadamente unas 70 personas, la mayoría niños, la mayoría cristianos. Esa noticia se silenció, esa noticia no tuvo tanto eco, pero es una realidad, un ejemplo más como el de Asia Bibi de falta de libertad religiosa. Y como os decía, eso es una punta del iceberg. ¿Qué hace ayuda a la iglesia necesitada? Lo que va a hacer precisamente es hablar de Pakistán. Y de cara, os lo adelanto como verdadera primice, vamos a hablar de Pakistán próximamente. Y de manera intensa, desde la Fundación Ayuda de la Iglesia Necesitada, para dar a conocer rostros, nombres, situaciones de verdadera persecución religiosa en Pakistán. Y también nos hemos enterado que en breve vais a presentar el informe de libertad religiosa en el 2017, pero bueno, te tenemos aquí y nos gustaría saber si nos podrías adelantar algo. De alguna manera... ¿Qué es este informe? Exacto. De alguna manera, María José, me estás tentando efectivamente a hablar de algo que no me está permitido, pero por un motivo muy concreto, y os lo voy a explicar. El informe de libertad religiosa que publicamos cada dos años, y que ahora en 2016 publicamos uno nuevo, va a recoger en más de 190 países, concretamente 196 países, va a analizar la libertad religiosa, independientemente del credo, musulmán, judío, cristiano, etc., en todo el mundo. Y va a hablar precisamente de cuál es la situación de libertad religiosa en estos países. Entonces, como vamos a hacer una presentación a nivel internacional y de manera simultánea por parte de todas las oficinas de Ayuda a la Iglesia Necesitada, entonces, claro, eso va a ser la semana que viene. No me puedo adelantar para daros muchas... Entiendo que lo... supongo que lo comprenderéis, pero sí os puedo dar un dato. Y esto es como también punta del iceberg de todo lo que viene detrás del informe. Fijaros, uno de cada tres, o una de cada tres personas que vive en el mundo, vive en un país donde no hay libertad religiosa. Con ese dato ya nos podemos hacer una idea de cuáles van a ser las conclusiones de este informe. Es el único informe, o mejor dicho, somos la única institución religiosa que elabora este informe cada dos años, con un consejo editorial formado por periodistas nacionales e internacionales y por expertos cada uno en su materia. Y algo importante, analizar las cinco confesiones mayoritarias. No solamente nos centramos en la cristiana, en la musulmana, sino que hacemos una batida sobre todos los países. Y dentro de ese informe de libertad religiosa, ¿contempláis si hay persecución religiosa también en Occidente, en el primer mundo, en España? ¿Hay persecución? Pues, si me permites, para ser preciso, diferenciaría entre lo que es persecución y lo que es discriminación. La persecución es mucho más grave porque es una acción sistemática, inducida, preparada para la eliminación de cualquier minoría religiosa. La discriminación es otro plano. Hablamos de poner, si me permite la expresión, poner zancadillas para evitar que alguien pueda, o sea, dificultarle la posibilidad de que viva su fe. Pero no se le puede llamar persecución. ¿Dada esta diferencia, en Occidente se puede hablar de persecución? No. Yo hablaría más de discriminación. Pero qué duda cabe, que no podemos dejar de mirar, y esto es mi propia opinión, no podemos dejar de mirar qué está ocurriendo en Oriente, porque eso se puede repetir aquí. No desde un punto de vista catastrofista, sino al contrario. De hecho, y volviendo a la vigilar oración que organizamos el día 18, lo que queremos, entre otros objetivos, es fortalecer nuestra fe. Porque si somos firmes en nuestra fe aquí, no pasaremos de discriminación a persecución, porque sabremos defender nuestra propia fe y no permitiremos que invadan religiosamente nuestra esfera más personal. Bueno, pues con esta interesante reflexión llegamos al final de la entrevista. Estaremos muy atentos a este informe que vais a publicar en breve e intentaremos hacernos eco también de él y haremos público todo lo que hayáis dicho. Muchísimas gracias por venir, por presentarnos a la Fundación Pontificia, ayuda a la Iglesia necesitada y, bueno, suerte en tu trabajo. Muchísimas gracias, Marelu, Mare José, y gracias por invitarnos. La verdad es que hay un buen camino que hacer en Valencia y yo encantado de estar aquí. Estaremos en la vigilia. Cuento con vosotros. Y estaremos. ¡Vámonos! Muy bien. Y ahora, pues como todas las semanas, vamos a adentrarnos en Paraula y en sus páginas para ver sus contenidos más destacados. Paraula abre su edición de esta semana con la culminación del Año Santo. La diócesis celebra este domingo, 13 de noviembre, una misa en la Catedral que pondrá el punto y final al Año Eucarístico del Santo Caliz y al Año Jubilar de la Misericordia. En páginas interiores, el Semanario del Arzobispado de Valencia hace un repaso de lo que la diócesis ha vivido a lo largo de este Año Jubilar. Y es que 50.000 peregrinos han pasado por la SEO para ganar la indulgencia plenaria. Además, la crónica del Jubileo de los Jóvenes a los que el Cardenal Cañizares animó a anunciar el Evangelio. También Paraula repasa el Año de Gracia que han vivido los ocho templos jubilares y aporta el testimonio de cuatro internos del Centro Penitenciario de Valencia que han participado en el Jubileo de los Presos. Caminando hacia una iglesia diocesana evangelizadora, así titula el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, su carta pastoral a los fieles de la diócesis. Sin dejar la actualidad de lado, Paraula aporta los datos más significativos del Día de la Iglesia Diocesana que se celebra este domingo. Y además, parroquias valencianas apadrinan a acogidos en la Ciudad de la Esperanza. Y este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Con el lema Somos una gran familia, contigo se invita a colaborar con nuestra iglesia. Vamos a ver un spot del Servicio Audiovisual Diocesano que ha realizado con motivo de esta jornada. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Dónde le llevo? A la iglesia. A ver, iglesias hay muchas. La catedral, la colegiata legislativa, la iglesia de San Ramón, a la iglesia de Santa Catalina. ¿Está en la iglesia de San Roque? No, no. A la iglesia. Abrocheso y ya nos vamos. Y como estamos viendo en el vídeo, la iglesia somos todos y en esta memoria de actividades de este año, la acción evangelizadora y misionera de la iglesia en Valencia ha sido llevada a cabo por 720 sacerdotes en 647 parroquias. En la acción caritativa destacamos las 440 cáritas parroquiales y más de 75.000 personas atendidas. Y con el dinero de todos y con nuestra ayuda también contribuimos a la acción celebrativa con los bautismos, con los bautizos, con las comuniones, en las confirmaciones, en las bodas. Y por último, la acción pastoral en la que destacamos los voluntarios, los alumnos y los enfermos en centros católicos. Y con estos datos tan significativos y invitándoles a todos a que sigamos siendo iglesia no solo en dinero y en colaboración sino también en oración, en pedir todos por todos y en ayudarnos todos, despedimos este programa de encuentros. Les recordamos que pueden volver a ver este encuentro así como los anteriores en el canal YouTube de Archivalencia. Además, les recordamos que no se olviden mañana clausura del jubileo del Cali de la Misericordia a las seis y media en la catedral. Les animamos a que acuden y que finalicen así un gran año. Pero además... Además, lo mismo, no se olviden, el viernes día 18 a las ocho de la tarde en la Iglesia de San Lorenzo en frente de las Cortes Valencianas está la vigilia de oración por la unidad de los cristianos, por la Iglesia perseguida y la ayuda a la Iglesia necesitada. Con todo ello... Hasta la semana que viene. Hasta el sábado que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!